¡Suscríbete! Ustedes vienen del estado de... Yucatán Quisiera que nos compartieran un poquito para la gente que no conocemos o que conocemos poco ¿Qué significa o cuál es el objetivo que tienen ustedes al venir representando estos huevos? Obvio que ustedes tienen menos, pero ¿cuál es tu objetivo? Nuestro objetivo es seguir rescatando prácticamente los huevos autóctonos que son los huevos que hicieron nuestros, crearon nuestros antepasados en este caso, por ejemplo, podemos ver aquí una pelota que es para jugar el juego de portaporte ante el brazo Este es uno de los juegos que se practicaba en el campo de juegos de Chichen Itza que es uno de los más grandes de Mesoamérica ¡Wow! Yo creo que usted da biblioteca Caminando Antigua, ¿eh? Así que, si me permiten, continuamos preguntando ¿Qué simboliza para la raza de Chichen Itza? Este juego usualmente para nuestros antiguos mayas era un juego ritual se hacía para juntar entre dos, y el que perdía, pues era el que era sacrificado y para él, el sacrificio era un privilegio, ¿sí? ¡Wow! Y entonces, para hoy, para nosotros, pues es de gran valor y no queremos perder esta cultura y por eso seguimos rescatándola ¡Wow! De verdad que es un honor para nosotros que nos compartan toda esta cultura que de verdad se ha perdido con la tecnología que tenemos ya en todos los estados de la república yo creo que los juegos tradicionales y autoctunos los puede estar desplazando de alguna manera, sin embargo, nos da mucho gusto que haya gente que se encargue de cultivar y de mantener estos juegos para las generaciones próximas y bueno, eso, yo lo sabía, pero déjame de paso a este lado un poco, porque mira, este, como que es el jefe porque el de buuuu, así lo estuvo enchecando A ver, cuéntenos todo ese ritual, ¿qué significa? Antes de jugar, vi que hicieron un ritual, un baile, algo así ¿Qué significa esto para la raza de esta tribu? Para nosotros los mayas, el ritual que hicimos antes del juego de pelota era una forma, o fue una forma de pedirle permiso a nuestros dioses para que nos ayudaran y nos dieran la fuerza para continuar, para terminar el juego porque el juego de pelota, antiguamente, tardaba muchas horas y como decía mi compañero, se jugaba entre dos equipos de guerreros y el equipo que perdía era sacrificado, pero para ellos más que sacrificio era un privilegio, un honor ofrecer su vida para el bien del pueblo Wow, de verdad que entonces es una pasión bien grande de los mayas al practicar estos juegos, pues, porque no solamente era una cuestión de diversión sino era una cuestión también de ofrecimiento a los dioses Sí, son los de los del lado de los mayas Sí, así es, es una forma de agradecer o pedir algo a los dioses Wow, me gustaría también que nos compartieran ustedes ¿Ustedes cuánto tiempo tienen o cómo es que tienen practicando esto? Obviamente sus familias les inculcaron todo esto pero qué es lo que los lleva a mantener o a seguir con estos juegos? Más que nada es el amor a la cultura, es algo que llevo muy dentro y desgraciadamente a la mayoría de la gente, a esos dos muchachos es algo que no me interesa, pero pues nosotros con iniciativa propia hemos estado tratando de rescatar todo esto por casi cinco años que llevamos en esto formando este equipo, este grupo de trabajo ¿Ustedes vienen del estado de...? de Yucatán, exactamente de un pueblo llamado Topinchei, Yucatán ¿Nos podrían compartir un poquito de la cultura de Yucatán? ¿Qué es lo tradicional aparte de estos juegos que son realmente muy espectaculares? A lo mejor con la tecnología que tenemos ahora, como usted mencionaba muy bien decía que los jóvenes se están dejando a un lado todo esto entonces en el barco, me gustaría que me compartiera eso ¿Qué es lo tradicional enfocado en el estado de Yucatán? Tiene varios juegos tradicionales, como es el juego del trompo, el palero, le llamamos tingorón, la quimbomba, el sop sop, son varias cosas también tenemos la muy conocida jarana, que igual es orgullosamente yucatéca la jarana, nos puede compartir eso porque sentí que me habló el otro idioma Es un bailable que se realiza en las ferias o fiestas tradicionales de los pueblos de Yucatán con eso se empieza la fiesta de cada patrono del pueblo ¡Wow! Pues definitivamente cada estado tiene su cultura y tiene sus tradiciones, sus juegos, sus bailes y todo y es un placer para nosotros aquí la gente en Monterrey, en especial Super Tejano Radio tener la gente bonita de Yucatán aquí en este decimosexto aniversario Yo soy Dolly Tex y aquí estamos, continuamos en los juegos autóctonos con la Federación Deportiva y los chavos, estos niñococos que traen todos esos penachos de Yucatán Yucatán